Y el sentimiento, una vez más, de decisión, lácteos, para tu corazón, óyelo bien ¡Cántalo con sentimiento, Mauricio Panamá! ¡Para todos sus fans! ¡Para todos sus fans! ¡Para todos sus fans! ¡Sentimiento para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para todos sus fans! ¡Baila lo que se acaba! ¡Baila lo que se acaba! ¡Baila lo que se acaba!